Max Steel es un superhéroe certificado. Nos protege de peligrosos criminales, desastres supernaturales e incluso monstruos alienígenas. Así que hoy, los ciudadanos de Copper Canyon mostrarán su aprecio, dedicándole una estatua a su héroe. Noticias Copper Canyon estará ahí para decir con orgullo, te saludamos, Max Steel. Eres el mejor de lo mejor. ¡Oye! ¡Estamos viendo eso, jefe! Max Steel. El mundo está obsesionado con Max Steel. ¿Y saben por qué? ¿Por sus geniales modos turbo? ¿Por sus líneas tan graciosas? ¡No, gusanos! ¡Es porque el mundo está lleno de tontos ignorantes! ¡Claro! ¡Mírenme! ¡Soy el mejor ser humano! ¡Deberían estar adorándome! ¡Yo soy! ¡Mírenme! ¡Deducido a esto! ¡Un criminal! ¡Un don nadie! ¡Jugando en la basura por cena! ¡Max Steel debería saber lo que se siente ser un marginado! ¡Debería sentir el mismo odio que yo siento! ¡Jamás va a pasar! Todos aman a Max Steel. ¡Haré que el mundo esté en contra de Max Steel! ¡Voy a destruir su reputación! ¡Entonces haré que todo el mundo me honre! ¡Los haré respetar! ¡A Extroger! ¡Mi nombre es Steel y él es mi humano Max! ¡Activa Turbo! ¡Juntos mantenemos la tierra a salvo de los malos, monstruos, ultralinks! ¡Ya sabes! ¡Como un superhéroe! ¡Con una identidad secreta y todo! ¡Somos el mejor equipo Turbo! ¡Max tiene el poder y yo soy el alien que sabe cómo controlarlo! ¡Y nos preparamos para la mayor de las batallas! ¡Juntos somos Max Steel! ¡Viendo doble! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es increíble! ¡Es hermoso! Eh, es un poco rara, ¿no? ¡Uy! ¡Me veo bien de metal! Tú estás hecho de metal. Ese es mi punto. Me veo bien todo el tiempo. Díganme algo. ¿Todas estas personas vinieron solo a ver la estatua? No, venimos a mostrarle a Max Steel un poco de aprecio. ¡Se lo ha ganado! Sí, porque los pretzels de Max Steel que venden son deliciosos. ¿Qué pasa, Maximus? ¿No disfrutas la adoración de la multitud y el amor de nuestros queridos fanáticos? No lo sé, Steel. Tal vez la adoración al héroe ya fue demasiado. No es adoración al héroe. Es adoración a un superhéroe lo que lo hace más comprensible. Supongo que fue por salvar al planeta, aunque aún así creo que es demasiado. ¡Ciudadanos de Copper Canyon! Venimos a dedicar esta gloriosa estatua al gran protector de la ciudad, Max Steel. Es nuestra entrada. Está bien, pero esta vez deja que sea yo quien hable. Por favor, es un trato. ¡Max Steel! Max Steel, en nombre de la gente de Copper Canyon, quiero agradecerte por mantener a esta ciudad a salvo. Uh, no hay de qué. Vamos, Max, de un discurso. Diles como siempre vigilamos. Diles como siempre trabajamos. Diles como soy el cerebro de todo esto y tú solo provees la energía turbo y las piernas. ¡Uy, ya, ya! ¡Ya sé! Cuéntales si sabías que te salvé de ese viejo y horrible. ¡Descansa tus baterías un nanosegundo! ¡No escucho mis pensamientos! ¡No escucho mis pensamientos! ¡No escucho mis pensamientos! ¡No escucho mis pensamientos! Lo que... lo que quise decir fue... ¿Qué clase de discurso es ese? Ese no fui yo. Sonó como... ¡Extruger! ¡Ay, ese hombre sabe arruinar el momento! Vamos, hora de que el turbo hable por nosotros. Buena idea. ¡Activa turbo! ¡Fuerza! ¡Pongan atención! ¡Cúbranse! ¡Sí! ¡Sí! ¡Es increíble! ¡Sonríe, Max! Estaremos en primera plana. ¡Tenemos que hacer algo! ¡Extruger nos hace quedar mal frente a nuestros fans! ¡No! ¡Activa turbo! ¡Calor! ¿Pensaste rápido, Max? ¡Sí! ¿Y hablando de rápido? ¡Activa turbo! ¡Velocidad! ¡Velocidad! ¡Escucha a la multitud! ¡Lo aman! ¡Es como ver televisión! Pero sin todos esos horribles comerciales publicitarios. ¿Sabes? Podría acostumbrarme a tener público. ¡Soy un actor nato! ¡Esta es mi programación! ¡No! Parece que eso dolió. ¡Ja! ¡No lo creo! ¡Eso... sí... dolió! El dolor está en la mente, Max. Y en tus costillas. Y detecto que en tu brazo también. Pero eso no importa ahora. ¡Tenemos un show que levantar! ¡Eva turbo! ¡Fuerza! ¡Eva turbo! ¿Intentas derrotarme frente a mi público de caza, Extruger? ¡Max, Steel! ¡La fama es en ti, verá! ¡E intento mostrarte que canto! ¡Tuy están por ti! ¡Pero mañana estarán en tu contra! ¡Quédate quieto! ¡Sólo me llevará un minuto! ¡Steel! ¡Intenta extraernos! ¡Eso es una locura! ¡Tienes un ultra vínculo! Lo mejor que puede hacer es tomar una muestra de ADN, lo cual usaría una explosión masiva de energía turbo. ¡Qué alivio! Oye, ¿qué? ¡Hasta la próxima, Max Steel! El malo... está... escapando. Descansa un poco, hijo. Te lo has ganado. ¡Max Steel! ¡Nuestro campeón! ¡Max Steel! ¡Max Steel! ¡Max Steel! ¡Extruger está huyendo! Sí, pero no creo que eso detenga a nuestros fanáticos. ¡Max Steel! ¡Max Steel! ¡Max Steel! ¡Max Steel! Esa explosión turbo detuvo mi tiempo de extracción. Es perfecto, pero funciona. Hora de ponerlo a prueba. ¡Hora de ponerlo a prueba! Max Steel, ¿sabes a dónde fue Extruger? ¡Por allá! ¡Gracias, Max! ¡Funcionó! Ahora, a mostrarle al mundo el lado oscuro de Max Steel. Un verdadero lado oscuro. Vimos escenas inspiradoras mientras Max Steel derrotaba a Extruger, ofreciendo un gran espectáculo para la multitud. ¡Ay, vaya! ¡Nos vemos bien! ¡Hola, chicos! ¡Miren esto! ¡Soy Max Steel! ¡Ja, ja! ¿Llamas a eso un casco de Max Steel? ¡Hermano, mira esto! ¡Activa Turbo! ¡Turbo! ¡Lindo! Eso es impresionante, Poch. Ni siquiera se acerca. Lo compré en la convención de Max Steel. ¿Lo imaginan? 40.000 fanáticos de Max Steel en el centro de convenciones de Copper Canyon. Obtuve boletos gratis y este gran casco. ¡Activa Turbo! Una de las ventajas de haber sido Max Steel en la película. ¿Estuvo en cartelera eso? Ah, sí. Entró y salió tan rápido como en un portal de Ben Gun. Oigan, miren. Max Steel está en vivo en televisión. ¿Estamos? Nuevas noticias. Un reporte impactante desde la librería Copper Canyon. Donde Max Steel apareció con una conducta destructiva. Ese modo Turbo no es muy lindo. Extroger. ¿Por qué Max Steel atacaría la librería? No a todos les gusta leer, Sidney. Lo siento, chicos. Recordé que debo recoger un platillo de atún para el cumpleaños de mi gato. Creí que el cumpleaños de tu gato era en junio. ¿Tiene un gato? Max Steel dice que eres para perdedores. ¿Te parezco familiar? Sí, como en una divertida mansión de espejos. Pero sin la diversión. ¿Cómo pueden pensar que somos tú? ¿Es decir que eres nosotros? Ay, ¿sabes de qué hablo? Eso es la fama para ti. La gente creerá que tienes un lado oscuro. Solo necesitan una excusa. Y yo les voy a dar muchas. La letra pequeña lastima mis ojos. Y el resto de mi cabeza. Descuida. Hay mucho más para leer. Ahora sumérgete en un libro. ¡Activa Turbo! ¡Fuerza! ¿A dónde se fue? Max Steel arruina la librería de Copper Canyon. ¿Por qué odias los libros? Espero que no tengas libros sin entregar a la biblioteca, Max. Esta fue la destrucción causada por Max Steel. ¿El superhéroe se ha hecho super malo? Y de ser así, ¿por qué odia los libros? Más a las once. Max, tengo fuerzas de Entec trabajando para reponer esos libros. Eso fue imprudente y muy inmaduro. Sí. ¿Cómo llamas a ese nuevo modo? ¿Turbo horrible? Chicos, no era yo. Ese era Extroger. ¿Logró extraer suficiente ADN de Max para hacer esa... ...maxtruosidad? Dijo que pondría a las personas en contra nuestra. Intenta arruinar nuestra reputación. Alteración del orden. Hoy cuando Max Steel arruinó los semáforos de Copper Canyon. El vandalismo en el centro continúa gracias a Max Steel. ¡Increíble! Max Steel entra al zoológico de Copper Canyon y asusta a Mamá Moco, la gorila más dulce. ¿Mamá Moco, la gorila más dulce? ¡Ay, Max, por favor! Pero fue Extroger. Yo amo a Mamá Moco. ¿Y Extroger hizo esto también? De hecho... Sí, fui yo. Esto es un gran problema. Max Steel es un símbolo de confianza no solo para las personas en Copper Canyon, sino para el mundo. Extroger está destrozando esa imagen. ¡Tienes que detenerlo! Si es tu oportunidad, entra un reporte. Max Steel entrará al banco de ahorro de Copper Canyon. De acuerdo. Es hora de limpiar mi nombre. ¡Teman a Max Steel! Es hora de hacer un retiro. ¿Sabes? Muchos solo usarían el cajero automático. Max Steel. ¿Qué se siente no ser tan querido? ¿De qué hablas? La gente nos ama. Y nos amarán aún más cuando tú seas derrotado, farsante. Hasta la vista, Max Steel. ¡Activa Turbo! ¡Fuerza! ¡No podemos dejar que se escape! ¿A dónde habrá ido? ¡Quieto! ¡Max Steel! ¡Estás bajo arresto! ¿Qué? Alton, yo no fui el que... Yo no estaba... Olvídenlo. Lo siento, oficial. Haga lo que tenga que hacer. ¿Te importa? Ah, claro. Perdón. Escenas de protesta afuera de la prisión donde el superhéroe de Copper Canyon, convertido en superamenaza, Max Steel, se encuentra detenido. ¡Guau, Max! No te soportan. Te aborrecen. Es decir, ¿te odian hasta la médula? Igual que la tuya, Stio. Va a ser ridículo. Yo no tengo médula. Extroger triunfó al volver a la ciudad contra ti. Todos te culpan por sus crímenes. Entonces salgamos de aquí y liberemos algo de energía Turbo en su cambiante trasero. Lo siento, chicos. No puede ser. Tendrán que quedarse ahí hasta poder probar que Extroger está detrás de esto. Ajá. ¿Dices que esperemos sentados sin hacer nada? Sí. Max Steel no está por sobre la ley. Eres un símbolo de lo correcto. La gente lo espera de ti. Uy, sí. Siento el amor. Descuida. Tenemos una pista sobre la ubicación de Extroger. Lo atraparemos. Solo sé paciente y no intentes escapar. ¿Entendido? Sí, sí, tío Ferrus. Lo siento. Lo siento. No quise hacerlo. Lo hiciste, jefe. Lograste volver a la gente contra Max Steel. Sí, pero ¿cómo haremos para que ellos te adoren? No busco eso. Hay dos formas de ganar respeto. Amor y miedo. Yo prefiero el miedo. Ahora que no hay que me detenga. Max Steel tiene algunos amigos. Y venimos a limpiar su nombre. ¡Claro, bebé! Dale su merecido, Berto. Así será. Advertencia, amigo detectado. Operación ofensiva cancelada. Berto, deja de hacer eso. No fui yo. Scythro cree que Extroger es Max. Y su nuevo programa no me permitirá herir a Max Steel. Extroger tiene suficiente ADN de Max para activar una orden prioritaria de Scythro. Bueno, eso es un problema que yo no tengo. Orden prioritaria, proteger a Max Steel. ¡Genial! ¿Ahora Scythro cree que atacan a Max? ¡Apágalo, Berto! ¡Apagando! Es hora de esparcir miedo en los corazones de Copper Canyon. ¡Apagando! ¡Apagando! Extroger ataca violentamente a los ciudadanos indefensos de Copper Canyon desde el arresto de Max Steel. Max Steel patearía su trasero por destruir Copper Canyon. Si no estuviera en prisión por destruir Copper Canyon. Todos pensaron muy rápido que Max Steel era un villano. Todo por ver un video en las noticias. Sí, pero ¿cómo sabes que él no hizo todo eso? Parecía ser él, creo. Ah, lo sé. Porque creo en él. ¡También yo! Pero ahora Extroger volvió. ¡Y no hay quien nos proteja! ¡Ah, sí hay alguien! ¿Quién? ¡Max Steel! ¡Vamos, chicos! ¡Oh, Sidney! ¡Sidney! ¡Detente! Ya esparcimiedo en esta ciudad. Ahora, a remover el último vestigio del héroe caído. ¡Oye! ¡Aleja tus horribles garras de esta estatua! ¿Por qué? ¿Quién va a detenerme? ¡Max Steel! ¡Les tomará más que un falso Max Steel para interponerse en mi camino! ¿Y qué te parecen dos falsos Max Steel? ¡O tres! Si hay algo que he aprendido de Max Steel, es a mantenerme firme ante abusivos como tú. ¡No te tememos! Así que mejor retráctate antes de que seamos turbo. ¡Todo los ojos! ¡Max Steel no merece su respeto! ¡Yo sí! ¡Yo hago lo que sea y puedo hacer lo que sea! ¡Incluyendo a su precioso Max Steel! ¡El modo turbo horrible eras tú! ¡Sabía que Max Steel jamás asustaría a Mamá Moco! Comenzó con tres adolescentes, pero ahora muchos más se han unido para defender a Max Steel y como claramente pueden ver, este exclusivo video demuestra la inocencia de Max Steel. ¡Cometimos un terrible error! ¡Por favor, detente! ¡No lo soporto! Max Steel, parece que hubo un malentendido. Eres libre. Bueno, a veces todos cometemos errores. Solo una cosa más. Sálvanos de Extroger, por favor. Será todo un placer. Si tanto admiran a Max Steel, prepárense para ser derrotados por él. ¡No! 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 Gracias, Max Steel. De nada, uh, Max Steel. Te dije que los fanáticos no nos defraudarían. Si no puedo destruir tu reputación, solo me queda destruirte. ¡La estatuana! ¿Por qué tenía que extraernos en modo fuerza? ¿No pudo usar el modo disfraz de superhéroe? No me lo recuerdes. ¡Activas, turbo! ¡Fuerza! Eres mío. ¡No permitiré que me extraigas otra vez! Voy a terminar con esto. ¡Ahora! ¡Steel! ¡Haz algo! ¡No puedo! ¡Es tan hermosa! ¡Steel! ¿Qué tal algo de ayuda? ¡Este es todo excelente! ¿Sabes, Steel? Ser nosotros es bueno Ya lo dijiste, Turbo hermano Hoy se hizo justicia Mientras Max Steel se reivindica Con algo de ayuda de sus fanáticos Max Steel sobrevivió para pelear otro día De hecho, estoy feliz de que haya ganado ¿En serio? Acabo de terminar la Turbo Estrella La mejor arma está en mis manos Pero mi energía oscura no tiene suficiente poder para encenderla ¿Qué vamos a hacer? Cuando llegue el momento Capturaré a Max Steel Y drenaré toda su energía Turbo Hasta entonces Puedes considerarme El mayor admirador de Max Steel No es por el tiempo ¡Sea 2804 contra la Woolfus y otrais! ¡Los 4,003 su 508 is ofrece la prueba 2 El mejoramento con la autorización Nuestro